Salam Aleikum, Ana Alejandro, Ana Argentin, y Ana que nos gustó la isla de Tetuán, y la isla de Elna. Ana Farhan Bicef, la ave Mustafa Magrebí. Y Ana que nos gustó la carretera Bicef de Nes, Farhan Bicef, y la isla de Tito, Ana Farhan. Ana que nos gustó el campeón de Argentina, y Ana Farhan Bicef, el equipo del Magreb. El Magrebí ha sido el equipo favorito para el mundo y para Argentina, así que de todos lados nos saludaban para decirnos que estaban muy contentos de saber de que había llegado tan alto el Magreb. Estoy muy contento de poder vivir aquí en Marruecos, y una de las cosas que sabemos hacer es pintar, así que algo que hemos hecho es regalarle al Rey un cuadro bien grande, de dos metros y medio con las puertas de Tetuán, que es algo simbólico, y él nos ha devuelto una carta de reconocimiento para nuestro país, para la embajada que es la que ha trabajado, y esta es la carta que queremos mostrarles. Mandarles un abrazo muy grande a todo el pueblo y los amigos que tenemos aquí, que nos hacen felices. Queremos aprovechar para decirle muchas gracias al Rey Mohamed VI, él es el que ha recibido el cuadro y sabemos que quiere y ama a este pueblo, y a nosotros los extranjeros nos ha bendecido con recibirnos aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!